Yéndome a Venecia, amigos y cerveza Ni con mil tragos te saco de la cabeza Ya que contigo yo tenía mi vida hecha Yo era tu príncipe, tú mi cenicienta No me digas que no extrañas Es un momento en mi cama No me digas que no sabes los secretos que guarda la almohada Que se abran a las paredes y dicen cuánto tú me amas Ese man que tú ya tienes te deja, te manda a mi cama Linda, linda mamita, linda Mamacita linda Linda, mamita linda Mamacita linda Linda, mamita linda Mamacita linda Linda mamita Mamacita Aún no me saco ese recuerdo Me quema más que un guaro y alcohol Llevo ya días pensando en tu olor Tu cara no miente, conmigo es mejor Aún no me saco ese recuerdo Me quema más que un guaro y alcohol Estar conmigo es tu decisión Vámonos a Venecia y no volvamos No me digas que no extrañas Es un momento en mi cama No me digas que no sabes los secretos que guarda la almohada Que se abran a las paredes y dicen cuánto tú me amas Ese man que tú ya tienes te deja, te manda a mi cama Linda, linda mamita Linda, mamacita linda Linda, mamita linda Mamacita linda Linda, mamita linda Mamacita linda Linda, mamita Mamacita Un lío si no quiere compromiso da igual Sé que me piensas diario y me ves en Instagram Las partes de tu cuerpo las recorro de noche Me las sé de memoria como un lobo o su bosque No me digas que no extrañas Es un momento en mi cama No me digas que no sabes los secretos que guarda la almohada Que se abran a las paredes y dicen cuánto tú me amas Ese man que tú ya tienes te deja, te manda a mi cama Linda, linda mamita linda Mamacita linda Linda mamita linda Mamacita linda Linda, linda mamita linda Mamacita linda Linda mamita Mamacita Mamacita